En estos momentos personal del Ayuntamiento de Jojo se encuentra rellenando el socavón que se había abierto nuevamente aquí en el Puente de la Exgarita. Comentan que estos son paliativos y remedios temporales hasta que bajen los niveles del río y se determine la causa que ha originado estos socavones. Gracias por ver el video.